amén amados hermanos buenos días qué tal cómo se encuentran cómo han amanecido espero que se encuentren todo bien por la gracia de nuestro amado dios para esta mañana amados hermanos para nuestro devocional les traigo la palabra de dios en el libro de colosenses capítulo 3 versículo 8 al 10 amén vamos a ver lo que dios nos quiere enseñar el día de hoy qué nos dice pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ira enojo malicia blasfemia palabras deshonestas de vuestra boca no mintáis los unos a los otros habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno amén amados hermanos vamos a orar por favor dispón tu corazón para que dios nos pueda hablar a cada uno de nosotros en esta mañana amén gracias amado dios señor por tu bendita palabra amado padre tú en esta mañana señor serás tú quien tome el control absolutamente de todo del espacio del tiempo de mis palabras de todo señor guárdanos amado padre de toda obra de maldad el día de hoy señor te pido padre este día de hoy sea un día lleno de bendición en tu presencia para todos nosotros amado padre y que seas tú en esta mañana hablándonos a nuestra vida y a través de tu espíritu santo sé tú amado dios convenciéndonos de pecado justicia y juicio gracias señor toda la gloria y toda la honra siempre será para ti en el nombre de jesús amén y amén bien amados hermanos en esta mañana dios nos quiere hablar acerca de la ira algo muy importante para nosotros que somos hijos de dios hijas de dios amén amados hermanos yo no sé cómo serán ustedes no los conozco no sé cómo será su carácter su forma de actuar cómo reaccionar ante un momento incómodo ante algún problema ante alguna situación algo delicada no lo sé dios si lo conoce los conoce perfectamente a ustedes a todos nosotros entonces dios que nos quiere hablar en esta mañana todo sentir de ira de enojo y de malicia blasfemia palabras deshonestas que salgan de nuestra boca lo tenemos que desechar lo tenemos que dejar atrás porque porque tenemos que despojarnos del viejo hombre con sus hechos esa persona que tú eras antes de conocer a cristo tiene que quedar atrás si tú antes eras una persona que renegabas mucho que te enojabas mucho que tenías malicia en tu corazón que de repente mentías o salían palabras de ti deshonestas pues entonces ahora ya no serás de esa manera si antes de de repente eras muy impulsivo o muy impulsiva con tus actos pues ahora ya no lo tienes que ser y si es que dado el caso amados hermanos aún siguen teniendo problema con esto hay que pedirle ayuda a dios dios es el único capaz de moldear nuestro carácter y nuestra manera de actuar recordemos que él es nuestro alfarero y nosotros somos barros en sus manos entonces dios nos va a ir moldeando conforme él quiere que nosotros seamos pero para eso nosotros también tenemos que tener la voluntad y el deseo de realmente querer cambiar y reconocer y darnos cuenta de que estamos haciendo mal y pedirle perdón a dios y que nos ayude amados hermanos no no sé cómo cómo explicar esto pero hay muchos testimonios donde hermanos en cristo ahora antes de conocer a dios eran personas que golpeaban a sus hijos a sus esposas hombres con un carácter muy impulsivos al actuar y de igual manera las mujeres mujeres tan maliciosas muy iracundas que cuando se enojaban golpeaban sin importar quién sea entonces y cristo los ha cambiado gloria a dios él es capaz de hacer todo aquello dios es experto cambiando la vida del hombre cuando me refiero hombre me refiero a mujer y a hombre dios es experto amados hermanos dios es experto haciendo cosas maravillosas en la vida del ser humano él es así si es que tú amado hermano de repente eres una persona muy iracunda muy enojona muy enojón de repente maliciosa de repente te gustaba decir muchas palabras deshonestas mucha murmuración mucha crítica mucha mentira muchas groserías etc dios te puede cambiar claro que sí verdad claro que sí lo crees y yo también lo creo yo también creo de que dios puede cambiar tu vida si es que aún no lo ha logrado pero si es que no todo lo que hemos sido cambiado ya gracias a cristo gloria a dios somos nueva criatura porque eso quiere dios que nos revistamos de la nueva criatura que ahora somos y que nos despojemos de ese viejo hombre de esa vieja persona que antes éramos sin conocerlo antes de conocer a dios antes de conocer a jesús que murió en la cruz por nosotros antes de repente éramos así sí seguramente que sí incluso peor peor que eso hacíamos tantas cosas horribles pero gracias a jesucristo ahora soy una nueva criatura porque lo acepté a él como mi salvador y dios me hizo nueva criatura amén amén y tenemos que creerlo tenemos que creer que es así amado hermano algunas veces puede ser difícil yo lo sé puede ser difícil cambiar esto porque muchas veces estamos estresados tenemos problemas con la familia en el trabajo y hay personas que no cooperan porque tienen actitudes que no son tan agradables para nosotros y entonces nosotros se nos acaba la paciencia y renegamos y muchas veces cuando renegamos decimos palabras hirientes actuamos de una forma hiriente pero luego cuando se te va la ira se te va el enojo recapacitas meritas y te das cuenta el daño que has hecho es así o no suele pasar verdad por eso hay que pedirle a dios uno dominio propio amor hacia el prójimo y sabiduría paciencia hay que pedirle eso dios te lo puede dar claro que sí obviamente de un día para otro no va a ser todo es un proceso es un cambio que tiene que pasar días y días para que nosotros podamos ir mejorando para poder ir controlando estas emociones pero dios puede cambiarte claro que sí de eso estoy muy seguro y yo sé que tú también lo crees amén así que amados hermanos vamos a orar para darle gracias a dios porque nos ha cambiado y si es que y darle gracias a dios porque aún sigue cambiándonos amén vamos a orar gracias amado dios señor por tu bendita palabra amado padre gracias por habernos cambiado y porque aún sigues cambiándonos a cada uno de nosotros amado dios tú conoces a cada uno de mis hermanos tú sabes muy bien como son y también me conoces a mí señor apelamos a tu misericordia para que sigas trabajando en nuestra vida para que sigas cambiándonos para que sigas quitando todo lo que tengas que quitar de nosotros y agregues todo lo que tú tengas que agregar a nuestra vida ayúdanos señor a ser misericordiosos a tener amor a ser pacientes a ser más sabios y a tener más fe cada día ayúdanos padre que solamente contigo lo podremos lograr toda la gloria y toda la honra siempre será para ti bendito sea tu nombre señor gracias padre en el nombre de jesús amén y amén dios te bendiga amado hermano que tengas un excelente día y recuerda que la paz de dios vaya con nosotros bendiciones amén 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 amén